Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar cómo se deben pesar los alimentos, si crudos o cocinar. Hay una pregunta que me hacen mis pacientes muy frecuentemente, así que supongo que seguro que a vosotros en algún momento también se os ha planteado esta duda y es pensar cómo tengo que pesar los alimentos crudos o cocinados antes de cocinarlos o cuando los voy a comer. Esta es una pregunta que suele aparecer muy frecuentemente en las personas que se ponen a dieta para adelgazar y evidentemente pesar los alimentos puede ser un buen método inicial para valorar o para hacer consciencia un poco, ser conscientes realmente de las cantidades que estamos comiendo, las que comíamos antes y las que comemos ahora en el momento en que nos ponemos a dieta. Estoy hablando por supuesto de un caso muy concreto que queremos cambiar un poco nuestros hábitos. Yo generalmente recomiendo no pesar los alimentos, solo una vez, la primera que nos los vamos a servir va en nuestro plato, nuestra vajilla con nuestros cubiertos, nuestros cucharones de servir. ¿Por qué? Porque necesitamos valorar la cantidad que nos estamos sirviendo. Si una vez lo hacemos y sabemos hasta dónde llega ese volumen de alimentos pues ya lo tenemos hecho, nos olvidamos. Nunca más pesamos los alimentos a no ser que veamos que nos estamos desviando porque a veces pues un poquito en el plato pues puede ser mucho, pero es importante aprender a valorar a ojo, como digo yo a ojímetro, como estamos llenando el plato. Bueno, vamos a lo que nos puede servir para todos, que hay algunas cositas que yo creo que a veces no somos conscientes o no sabemos realmente valorar. Cuando yo voy a hacer una receta, evidentemente tengo que pesar siempre los alimentos en crudo, pero tengo que tener en cuenta el rendimiento de esos alimentos y aquí influyen dos cosas. Una, si ese alimento cuando lo peso tiene desperdicio que no me voy a comer y otra, las mermas, las pérdidas que se pueden producir por cocción, que no siempre son pérdidas. A veces son aumentos y esto es importante porque, por ejemplo, si yo voy a cocinar una receta de lubina a la plancha, esa lubina tiene un 56-60% de porción comestible. Cuando la compro fresca, por ejemplo con espina, cabeza, todo lo que tengo que quitar, piel y demás, ¿qué pasa? Pues que la mitad de lo que yo compro es lo que voy a comer. Si yo compro una lubina de 300 gramos, pensar que os vais a comer 150. Entonces, ahí podemos valorar realmente qué es o cuál es la cantidad que vais a ingerir. Además, tenemos que tener en cuenta que ese 150 no va a ser tan real porque los pescados, al igual que las carnes, cuando se cocinan, tienen otra merma que es de alrededor de entre un 15 o un 20%. Son esos jugos que se liberan, que a veces también nos los comemos y a veces no. Se quedan en la sartén o en la cazuela o en la fuente del horno. ¿Qué ocurre? Que normalmente estos alimentos, carnes y pescados, no los comemos solos, sino que los acompañamos de otros ingredientes. Pero tenemos que saber que merman, independientemente de la técnica culinaria que vayamos a utilizar, prácticamente todas hacen perder alrededor de entre un 10 y un 20% del peso original con el que hemos empezado a cocinar. Así que ahí ya tenemos varias cositas. Dices, vale, compro una lubina de 400 gramos, me cocino 200 y me voy a comer un 20% menos, porque ya son 180. Vamos a ir perdiendo alimento por el camino. Sin embargo, hay otros alimentos en los que ocurre al contrario. Es decir, yo tengo que calcular el peso en crudo, porque es lo que voy a cocinar, pero cuando me lo voy a servir al plato, ese alimento ha aumentado bastante de tamaño. Y esto ocurre, por ejemplo, con la pasta, que dobla su tamaño con la cocción, con el arroz, que triplica su tamaño o su peso, mejor dicho, con la cocción y las legumbres, que también triplican su peso con la cocción. Es decir, si yo quiero comer una ración de 200 gramos de pasta, tendré que cocinar 100 gramos de pasta seca. Si yo quiero comer una ración de 200 gramos de arroz, tendré que calcular cuál es un tercio de esa ración para saber cuánto ingrediente en crudo tengo que cocinar. Por eso digo que a veces nos complicamos demasiado la vida y pensamos mucho en los pesos de los alimentos. Si me seguís los vídeos habitualmente, os habréis dado cuenta que muchas veces cuando utilizo verduras, sobre todo, o alimentos que no se puede guardar la mitad, como una patata, os digo, hacer las medidas aproximadas. No te va a pasar nada por comer 20, 25 o 30 gramos más de patata un día. Igual al día siguiente tienes una patata más pequeña. Lo que no debemos hacer es, evidentemente, coger siempre la patata más grande de la bolsa, para mí solo, porque así me la como toda, toda, toda. Pues no, tendremos que valorar un poco esas cantidades y tratar de comprar los ingredientes del tamaño adecuado. Y esto ocurre muchas veces con las frutas, que también tienen una merma, que es cuando las pelamos. Pero dependiendo de cada fruta, evidentemente, es diferente. Así que bueno, vamos a pensar casi casi que no tienen, excepto en el caso del plátano, la sandía o el melón, que tienen una piel muy gruesa y en ese caso sí puede ser casi casi el 50% del peso, un poquito menos. Pero bueno, es una cantidad importante lo que quitamos con la piel. Eso nos permite servirnos unas raciones muy hermosas, porque si yo me sirvo 400 gramos de sandía con piel, estoy comiendo aproximadamente unos 200 gramos de sandía. Que no quiere decir que te pueda servir 400 gramos de sandía ya peladita, porque en ese caso estás duplicando lo que correspondería a una buena ración de sandía. Así que ya veis, todo es bastante relativo. Pero yo os recomiendo siempre, ya lo sabéis, que utilicéis medidas caseras o las manos, para valorar vuestras raciones. Si yo tengo una mano que corresponde más o menos proporcionalmente a mi tamaño, yo sé que mi ración de carne o de pescado suele corresponder a la palma de la mano. Yo sé que mi tamaño adecuado de fruta, es lo que me cabe en el cuenco que hago con los dedos de la mano. Yo sé que me puedo comer verduras, todas las que quepan, en mis manos. Que por cierto, las verduras también merman bastante cuando se cocinan en tamaño, pero no en nutrientes. Por lo tanto, la valoración, ahí sí que la tenemos que hacer, la cantidad, el peso, en crudo, porque después se va a modificar mucho. Esa ración va a parecer menos, pero estamos comiendo mucho. Aunque realmente no me preocupa que os paséis comiendo verduras porque son muy poquito calóricas. Me preocuparía más que os pasaseis comiendo pasta o arroz o pan, por ejemplo, que en el caso del pan no hay modificaciones en el peso. Es decir, nosotros lo compramos y tal cual lo comemos. Y eso pasa también con algunos otros alimentos. Por ejemplo, frutas que no tienen hueso y que no haya que pelar. Por ejemplo, también podría pasar con alimentos procesados. Pero como ya sabéis que los alimentos procesados no deben formar parte de la dieta, pues me despreocupo también de ese tema. Entonces volvemos a hacer la pregunta. ¿Cómo debo pesar los alimentos? ¿Crudos o cocinados? Pues todo depende. Depende de si voy a preparar la receta. Evidentemente ya tengo que pesar o calcular esos ingredientes inicialmente crudos antes de cocinarla. Si la receta me pone que rinde para dos porciones, dos raciones o dos personas, cuando me lo voy a servir, ¿qué hago? La mitad. O sea, sí, fácil. Realmente después no tengo que volver a pesar. Pero imagínate que tengo una receta de un asado de carne, un pollo asado, que es muy sencillo. Y después me pone que lo acompañe con una ración individual de arroz hervido, unos 200 gramos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo peso? Pues si yo ya sé que el arroz triplica su volumen, puedo calcular el arroz que necesito en crudo desde esa ración que me han dicho que es la que debo poner de arroz cocinado. O directamente el arroz hervido, ya sabéis que es una de esas recetas, bueno, es que no le podemos llamar casi ni receta, que podemos tener como parte de un batch cooking. Es decir, preparado en casa para utilizarlo de guarnición, de acompañamiento, para preparar una ensalada rápida. Vamos a hacer uso de algunas de estas recetas a lo largo de la semana para poder darle, bueno, más variedad a la dieta y agilizar sobre todo la preparación de las recetas. Así que no os preocupéis tanto por el peso, sino realmente por incluir alimentos frescos, naturales, saludables en vuestra dieta. Y con eso yo os podría decir que casi casi está todo hecho. Así que espero que sigáis mis consejos, por supuesto que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Me podéis seguir en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.